Hola, ¿cómo están? Acompáñenme a ver este video donde les voy a mostrar cómo hacer estas caritas de abuelitos para ahora que se acerca el día del abuelo. Bueno, les voy a compartir unos moldes de abuelito y abuelita. Vamos a cortar todas las piezas en foamy. También pueden utilizar fieltro, la cara, el cabello, esta es la nariz y el cuello del vestido. Aquí dice feliz día, también pueden utilizar esas letras o pueden omitir el mensaje. Aquí también está la cara, la nariz, los bigotes, este es el cabello y el moñito y también la frase de feliz día. Bueno, yo voy a utilizar foamy, así que voy a cortar la cara en color carne. El moñito lo voy a cortar azul, puede ser también del color que ustedes quieran. Voy a cortar el cabello y los bigotes con foamy color gris. Del cabello voy a cortar dos piezas y en rosa la nariz. Bueno, aquí voy a cortar unas tiritas súper delgaditas, como de unos dos o tres milímetros para un cabellito que le voy a poner en la parte de arriba y también para las cejas. Este foamy es foamy diamantado, estoy utilizando la parte de atrás, es plata y trae así gris en la parte de atrás. Este es un gris claro, a veces traen gris oscuro. Entonces, bueno, estoy utilizando este, puede ser de cualquier otro color, ya les voy a mostrar los otros modelos. Le voy a poner sombra a la carita con un color carne o puede ser un cafecito claro. Es opcional, ya saben los detalles, ustedes pueden ponerles tantos como quieran. Lo siguiente que voy a hacer es delinear aquí las piezas con plumón. Voy así a pasarle al cabello, a los bigotes. En este caso, pues el moño es con foamy diamantado, entonces lo voy a dejar así. Y de la misma manera, como ya les mostré, voy a cortar todas las piezas de la abuelita. Bueno, ya voy a empezar a armarlo. Miren, este es el cabello. Yo voy a hacer un corte aquí, en esta primera parte redondita, un cortecito como de medio centímetro, para meterlo así sobre la orejita y que quede de esta manera. Una parte para adelante y otra parte para atrás. Voy a poner aquí silicón y la voy a acomodar. Igual aquí silicón en la parte de adelante y así va a quedar el cabello. Voy a pegar el otro lado y ya quedó listo. Lo siguiente que voy a pegar van a ser los bigotes y arriba de los bigotes voy a pegar la naricita. Voy a pegar los cabellitos de aquí arriba. Voy a pegarlos así como un poco redonditos. Voy a cortar un poquito. Uno tiene que quedar más largo que el otro. Voy a poner aquí primero el silicón así, un poco curveado, como les comenté, para que quede de esta manera. Pueden pegarlos rectos también si quieren. Este pedacito es para las cejas, pero primero voy a armar los lentes para este modelo. Miren, voy a utilizar un pedacito de alambre para manualidades. Es del número 16. Los estoy haciendo de forma así como cuadrada. Aquí les muestro. Miren, así va a quedar. Aquí voy a dejar un tramito como de un centímetro y medio y voy a formar el otro. También pueden hacerlos de forma redonda. Se pueden ayudar con un plumón o un lápiz para doblar el alambre y darle la forma redonda. Miren, así es como va a quedar. Ahorita voy a doblar esta punta y ya quedó listo. Aquí pueden dejar en recto o hacer así como más curveadito. Ya voy a pegar las cejas. Voy a cortar dos tramos muy pequeñitos para poner aquí arriba de los lentes. Voy a pegar con silicón. También voy a pegar los lentes. Lo siguiente que voy a hacer es pegarle el moñito aquí en la parte de abajo. Y ya por último voy a dibujar los ojitos sencillos. Así de esta manera como les mostré. Le voy a poner unas chapitas con maquillaje y ya está listo el primer abuelito. Miren qué lindo quedó. Bueno, ahora vamos a armar a la abuelita. Ya tengo todas las piezas. Pueden utilizar nada más el cabello así o ponerle el chonguito. Así de esta manera lo vamos a armar. Ya lo voy a pegar aquí sobre la cabeza. Lo siguiente es pegar aquí la nariz. Voy a pegar también el cuello en la parte de abajo. Le voy a poner como detalle unos aretes con estas bolitas doradas. Como ven para esta abuelita utilicé foamy blanco. Pueden aquí marcar con plumón más cabello. Voy a mostrarles cómo voy a hacer los lentes. Estos lentes los voy a hacer de foamy. Voy a hacer una figura así. O sea, un círculo grande y otro más pequeño adentro. De esta manera. Pueden ayudarse con algo redondo, chico y grande. O dos monedas de diferente tamaño. Pueden hacerlos también cuadrados como ustedes gusten. Aquí les voy a mostrar que yo voy a hacerlos con estas dullas para decorar pasteles. Voy a marcar en el foamy la más grande y dentro la más chica. Ahí les muestro cómo quedó. Voy a cortarlos con unas tijeras pequeñas. Porque sí, pues como es una pieza pequeña necesitamos que la tijera sea chica. Ahora ya ahí perforé el foamy por dentro. Y ya corté. Me queda de esta manera. Aquí lo voy a rebajar un poquito porque siento que está muy ancho. Pero bueno, ya ustedes ahí le dan el diseño o el terminado pensando en que quede de la mejor forma. Bueno, ya están aquí los dos círculos. Y la tirita que ve en medio la voy a pegar así también, no tan recta. Y miren, así es como quedan los lentes. Voy a pegar aquí con silicón. Primero la tira. Y ya de cada lado voy a pegar los círculos para armar los lentes. Arriba también le voy a poner unas cejas. Igual que el modelo anterior. Aquí tengo los pedacitos en color blanco. Y bueno, voy a dibujar los ojitos iguales, pero les voy a poner pestañas. Y la boquita la voy a dibujar con plumón rojo. Le voy a poner sus chapitas. Y ya con eso queda terminada la abuelita. Miren también qué linda queda. Aquí les muestro los dos. Y bueno, ya pueden dejarlos así. Yo como les comenté en los moldes puse una frase de feliz día. Así que hay que cortar las letras. También vamos a utilizar unas tijeras pequeñas. Porque las letras son chicas. También pueden ponerle el mensaje escrito a mano o a computadora. O también obviamente, como ya les comenté, pueden omitirlo y solamente hacer las caritas. Bueno, de esta manera voy a cortar todas las demás que me faltan. Después voy a pegar la carita y las letras en un fondo así de foamy. Voy a pegar la carita. Y abajo le voy a acomodar el mensaje. Feliz día. Voy a ponerle también aquí silicón a todas las letras. Después lo que haré es recortarlo. Voy a dejar nada más una orillita como de medio centímetro. De esta forma como les estoy mostrando. Aquí voy a hacer la formita que tiene la cara del abuelito. Y ya con eso va a quedar listo. Y aquí está también la abuelita. Les voy a mostrar estos modelos donde los lentes los hice con plumón. Así que les doy estas opciones. Foamy, alambre o con plumón como estas otras dos imágenes. Les voy a mostrar en qué las utilice. Pueden pegar la carita en una bolsa de regalo o una caja de regalo. También como ven yo envolví unas galletas en una bolsa de celofán. Y ahí colgué una. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Y no olviden compartir el video. Bye.